¿Eres de Santiago? Pues te invito a que te prepares para que tomes las certificaciones de Microutine nuevamente en República Dominicana y por primera vez en Santiago Estas certificaciones serán desde el 1 al 9 de agosto las cuales son MTCNA, MTCRE y la nueva certificación MTCSE En ellas aprenderás las bases principales para administrar redes a través de equipo Microutine utilizando RouterOS el sistema operativo que utilizan los equipos de la marca en rotamiento estático, avanzado e implementación de red bajo el protocolo IPVC Y recuerda que las certificaciones serán impartidas por los mejores instructores de Latinoamérica Academy Expert No pierdas la oportunidad y certificate ya ahora en Santiago